¿Qué es el Día del Trabajador Rural? El Día del Estatuto del PEOM. Entonces se celebra el día 8 de octubre el Día del Trabajador Rural. Este es un año difícil, le diría que uno de los más complejos de los últimos cinco años, porque ha sido un año nefasto productivamente en nuestra provincia en particular, con muchos despidos y con un nivel de conflictividad muy agudo, porque hasta el día de hoy no se avizoran políticas públicas para la reinserción laboral de ellos. Y además mucha gente que ha sido despedida todavía ha cerrado su circuito indemnizatorio. No le han terminado de pagar o le han pagado mal, o hay muchas empresas con dificultad para afrontar los compromisos asumidos. O sea, es una situación difícil. Y estamos hablando de trabajadores permanentes. Miren, en mayo de este año nosotros ya habíamos duplicado la cantidad de despidos con respecto al 2011. Eso de trabajadores permanentes. Si usted se ajusta a la cantidad de trabajadores transitorios, en el año 2011 hubo cerca de 5.000 altas, quizás un poco más, en el sector olivícola nada más. Y lo que hubo del 2012 no superaron las 1.000. Estamos hablando de trabajadores transitorios, de cosecha, de podos, de otras actividades culturales. Entonces la situación es muy difícil. Con lo cual, si usted me pregunta qué tengo para festejar, le diría que casi nada. Le diría que casi nada. No obstante ello, lo único que no hay que abandonar son las luchas y los esfuerzos para ver cómo hacemos para modificar esta realidad que cada vez es más compleja. Ahora, ¿podemos estar en la parte olivícola únicamente diciendo que porque hubo sequía en España vamos a aumentar un poquito la venta del aceite, sabiendo que España el otro año puede llegar a niveles mucho más altos? O sea, ¿qué vamos a festejar si tenemos que hablar de la parte olivícola? No, pero además, mire, dos cosas. Una, es cierto que el olivo es una producción que depende mucho del comercio exterior. Pero también es cierto que a las economías regionales en general le va mal. Entonces, cuando usted tiene un grado donde hay 30 alumnos y los 30 no aprenden, hay que revisar el método del profesor. Las economías regionales, hagan lo que hagan, están atravesando una situación difícil. ¿Por qué? Porque están ahogadas impositivamente, no tienen acceso al crédito. En Argentina es difícil producir por los costos internos, que son muy elevados, porque tenemos un dólar planchado. O sea, hay muchas problemáticas que, digamos, concurren para que esto pase de esta manera. En este país usted no puede vender lo que produce y no puede comprar lo que necesita para producir, porque estamos sumidos en una inflación que es mentirosa, en trabas arancelarias, medidas impositivas que son asfixiantes. Entonces, discursivamente se dice una cosa, pero en la práctica se hace otra. A nivel provincia, no se ve, no se sabe de que haya realmente una política pública realmente definida, más allá de las buenas intenciones y de los discursos de que nos importan las cosas. Pero en la práctica usted no lo ve. Nosotros tenemos más de 500, 600 compañeros, planta permanente, despedidos, que no hay ninguna posibilidad que en este momento los reincorporen. Yo pregunto, ¿qué dejó la Expo? ¿Qué hicimos con la Expo? A ver, ¿cuánto analizamos en profundidad la problemática que tenemos? ¿Cuál es el camino? ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos a hacer para volver a surgir como provincia productiva? Desde lo agropecuario, pregunto. Que no quiere decir que es excluyente, porque a mí me parece que todos los ejes de desarrollo tienen que ser trabajados. El turístico, el minero, el agropecuario, todos. Pero puntualmente hablo de esto porque es el que nos afecta a nosotros. Por último, el saludo de ustedes institucionalmente para aquellos trabajadores rurales. Decirle que tengo la absoluta convicción que este país va a salir con el campo, no contra el campo. Y que si hay un riel importante dentro de este sistema productivo, un eslabón importante dentro de este sistema productivo, es el trabajador rural. Porque es un tipo curtido, sufrido, que siempre pone la espalda al sol para colaborar con este país. Entonces, todo mi reconocimiento, todo mi afecto y esperar que ojalá se tome conciencia de esto y se trabaje para mejorar la situación laboral de ellos, la situación social. Porque, a ver, lo único cierto, a partir de otras medidas que se tomaron, es que muchas cosas que se prometieron para los trabajadores rurales no han prosperado. Ejemplo, esto de cuando confiscaron el Renate y lo transformaron en Renatea. Que lo iban a poder jubilar a todos los trabajadores con 57 años de edad y 25 de servicio. Hasta el día de hoy no se jubiló nadie porque no está el reglamento del artículo. Que iban a pagar las asignaciones familiares a los compañeros trabajadores rurales desocupados, hasta el día de hoy no le pagan a ninguno. Que iban a capacitarlo, hasta acá no se hizo una capacitación. Que iban a armar las mesas o los consejos asesores, jamás hemos sido convocados. Entonces, estas son algunas de las tantas promesas que han hecho, que hasta hoy no se cumplen. Gracias.